Queridos diputados y senadores, queridos veteranos de guerra y familiares, y queridos trabajadores del Congreso y vecinos y vecinas que nos están acompañando hoy, debo confesarles que cuando uno tiene actos como este, en general, el cual construye algunas ideas para tratar de transmitir lo que quiere dejar plasmado. Y que después de escucharlo Aldo, y de escuchar a cada uno de ustedes, que nos contaban a Cristina y a mí, de dónde salieron, a dónde llegaron, a dónde combatieron, es realmente difícil no poder escapar a la emoción y al orgullo que representa cada uno de nuestros caídos y cada uno de nuestros veteranos para los argentinos. Hoy es 2 de abril y hace 40 años, con solo 10 años en mi caso, los argentinos nos enterábamos que muchos de ustedes, muchos que ya no están, recuperaban un pedazo de suelo que alguna vez tuvo un gobernador argentino, que se llamó Luis Bernet. Para los que no entienden cuando decimos que las Malvinas fueron argentinas, hubo un gobernador argentino en nuestras islas hasta el momento de la ocupación británica. Pero cuando escuchamos cada historia, quién de ustedes estuvo en el crucero, quién de ustedes llegó el primero de abril a las islas, quién de ustedes de tablada fue a Comodoro o a Gallegos, en realidad lo primero que nos viene a todos aquellos que integramos, el Congreso, el sistema político argentino, la sociedad argentina en su conjunto, es la responsabilidad y la obligación de pedir perdón. Porque es cierto que yo tenía 10 años y que como muchos de nuestra generación mandamos cartas, juntamos comidas, le pedíamos a nuestra abuela o a nuestra madre que tejiera una bufanda para mandar a la isla, para tratar de construir ese vínculo afectivo de quienes estaban defendiendo a nuestra patria en la isla desde el continente. Pero también es cierto que hay dos cuestiones que no podemos dejar de mirar como sociedad para entender que nuestro reclamo de soberanía y el honor a nuestros soldados no puede dejar en el olvido cuestiones que nos marcaron como sociedad. La primera, el porqué de esa guerra. Una dictadura que caía, que había tenido dos días antes la marcha más importante en época de dictadura bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo y que de alguna manera mostraba el final de la oscuridad y el inicio de la sociedad argentina de caminar hacia la luz de la democracia. Pero hay un segundo momento porque esa decisión para tapar lo que estaba pasando en la sociedad argentina que es la decisión precedente viene acompañada de un gesto posterior de vergüenza de quienes en dictadura gobernaban la Argentina que fue no recibir como héroes a aquellos que aún perdiendo la batalla militar habían dejado su vida parte de su vida o parte de su historia adolescente o de juventud en esas islas. Anoche cuando pensaba qué decir hoy estaba con mi hija que tiene la edad que Aldo tenía cuando fue a la guerra y la miraba y pensaba cómo pudo haber tanta irresponsabilidad en la decisión pero mucho peor aún cómo pudo haber tanta desidia a la hora de recibir a quienes en nombre de nuestra patria de nuestra soberanía del legítimo derecho que nos asiste como país fueron a defender casi sin herramientas nuestras islas nuestro himno nuestra bandera nuestra patria así que perdón y gracias gracias porque de alguna manera llenan de orgullo de sentimiento patrio de idea de unidad nacional son de los símbolos vivientes que permiten que los argentinos abracen unidos y sin divisiones una vez en el año un día en el año nuestra bandera pero además abracen una causa que es la causa de todos sin duda alguna por el camino de la diplomacia pero con firmeza haciendo valer el derecho internacional pero sin dejar de mirar el legítimo derecho propio de los argentinos hoy a 40 años este congreso y la nación argentina toda tiene la obligación de seguir planteando que las Malvinas fueron son y serán argentinas y que en paz pero con firmeza vamos a volver a pisar el suelo de Malvinas alguna vez tal vez no sea hoy ni mañana pero si tenemos la capacidad de transmitir de generación en generación la convicción de que no es solo como dicen algunos un pedazo de tierra negociable sino que tiene que ver con nuestro derecho pero también con la geopolítica de nuestro país en materia antártica y de futuro y somos capaces de transmitir de generación en generación sin duda algún día va a volver a flamear la bandera argentina en las Islas Malvinas ayer cuando pensaba en este acto pensaba también como tratar de transmitir esta idea de que la política de Estado alrededor de Malvinas y el pase de la posta de generación en generación de la bandera de la causa de Malvinas nos iba a permitir cumplir como nación con este compromiso con este mandato histórico pero también con este sueño y encontré una frase que está en nuestra historia que dice los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan el porvenir por la gloria de esas tumbas de Malvinas por el honor de nuestros soldados veteranos de Malvinas tengamos como nación en unidad la capacidad de construir el legado a nuestros hijos para que algún día vuelva a flamear en Malvinas la bandera argentina ¡Viva la patria!